Estoy sobre la ciudad de Dubai intentando aterrizar en medio de una tormenta de arena bastante intensa La visibilidad es malísima, así que vamos a aproximarnos Ay mira, ahí veo, ahí veo la pista delante mío Estoy un poco torcido, así que vamos a enderezarnos Estoy acá con mi fiel Cessna 172 Vamos a tratar de realizar un aterrizaje un poco suave Estoy a 57 nudos, vamos a elevar un poquitito la velocidad Y estoy volando un poco bajo, así que vamos a elevar un poco el morro Con la tormenta de fondo sobre Dubai Y nos estamos aproximando con bastante lentitud a la pista Vamos a intentar realizar un aterrizaje suave, manteniendo el centro de la pista Perfecto, ahí quitamos toda aceleración y comenzamos a planear Vamos a planear lentamente Perfecto Ahí aplicamos frenos suavemente Y ya estamos aterrizados en Dubai, en medio de una tormenta de arena Incluso antes de grabar el video la visibilidad era malísima Me acerqué a este aeropuerto precisamente vía instrumentos Porque la verdad que con los ojos era imposible Bueno, vamos a frenar por completo el avión y dar por finalizado este sobre aterrizaje ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!